Bueno, pues, Iliplense, minuto 27 de partido de este primer tiempo, Iliplense 9, estudiante de Nazaret 0. Hay que decir que el equipo de Nazaret viene de perder en casa por 1, según mis datos y los datos que restan en... ...bueno, parece que la... ...pero bueno, la idea ha pasado en el chico. Me parece que ha sido una de las veces que hay el balón ahí en el área, ha rebotado. Bien, bueno, pues se lo cubre al jugador de Nazaret, es el número 16. La verdad es que el míster me ha dado los números, no sé, porque me tienen dado el 6, que es Frank. Jorge va a sacar Iliplense por la dirección de Carajillo, Carajillo al balón en el área, en el área. Y ahí un nuevo gol para el equipo de Zalamea, en el décimo. Iliplense por la dirección de Carajillo, Carajillo al balón en el área. Martín Sáil focaliza 0. El décimo. Tranío, corte. Bueno, pues Dani que se sonríe, pues Dani que lo ha marcado. Entonces... Decimo gol del equipo de Zalamea. de todas maneras abre el maletero ese ahí va el número 11 del ripense juega para alfred está con el número 7 en la espalda alfredo alfredo trata de seguir con el balón alfredo bueno en este momento termina el primer tiempo con el resultado del ripense 10 estudiantes nazaray 0 se cumple el minuto 6 del partido de este segundo tiempo sigue venciendo el ripense 11-0 ahí tenemos a mario más solo con la una es curioso el liti se va viendo que tiene poco trabajo se ha ido allí a ayudarle bueno enseñando ahí el otro colegiado asesorándole el balón que le va a poner en el área del equipo de zaramea venciendo por un tercero balón de nuevo en el área de nazaret balón que se abre para la parte derecha ahí tenemos al rubio y el lilipense que marca y el lilipense que marca su décimo segundo gol el lilipense 12 estudiante nazaray 0 bueno pues se va a sacar de nuevo el córner tranquilo no hay ni una sola farta sacan corto de nuevo para chicho balón en el área de nazaret vamos alfredo cano para atrás tocando la primera del equipo de zaramea bronca se pone de nuevo en el área bueno pues ahí está el equipo de zaramea en el puesto séptimo de esta clasificación que la comanda la escuela de fútbol morala bueno bien despejado por parte de javi javi si se marca este gol es 12 más 1 bueno gol 13 sería bueno pues el equipo de zaramea que marca marca núñez su décimo tercer gol 13-0 su décimo tercer gol 13-0 bueno pues el minuto 19 de partido de este segundo tiempo por el deportivo sé que mata lilipense 13-13 estudiante nazaray 0 bueno pues de nuevo lilipense estamos ya en el minuto 20 de partido 21 21 de este segundo tiempo lilipense 13 nazaray 0 vamos a ir para cano corna de nuevo chicho 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 en el área y 3-1 3-1-6 balón atrás y marca el cano chicho chicho en el área y 3-1-6 balón atrás y marca el cano no vale el gol sigue el 13 vamos a estar en el área del equipo bueno por recuperar el centro campo el lilipense vamos a ver este balón que sube el lilipense buscando su gol 14 sube muy bien ese gol por parte del lilipense que marca su gol 14 muy bien ese gol por parte del lilipense y marca su gol 14 el capitán del equipo carajillo jugador procedente del valle de la serena hay que decir que es jugador de esparagosa de la serena higuera de la serena y el valle bueno pues yo he perdido aquí ha marcado los goles yo creo que jose habrá marcado sus 3-4 goles ricardo el único que me sale en mis cuentas es alfredo vamos a ver si alfredo que el partido frente a Valdefuente recado marcó 4 goles balón ahí al área vamos a estar balón al área sale el portero corne sale el portero javi bueno pues marcó alfredo ha marcado alfredo y le piense 15 cano muy bien ese remate de cabeza de cano balón sigue lilipense posición del balón 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 para chicho 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 ch Muy bien el portero, David Sacándose a Blumacorne Muy bien, David O Javi, perdón No, David Es Javi, perdona, es Javi Y en este momento se termina el partido Nos va al final Dilipense, Zalamea, 15 Estudiantes, Nazaré, 0 Bueno, pues a continuación Dilipense